si usted es de los hombres que le gusta ser infiel no se vaya a meter conmigo ni por error porque si a usted le gusta a mí me encanta y se lo juro con oreja que lo pongo a llorar dice que le tengo envidia mami usted es más fea que la situación del país cariño la gente normal piensa y luego actúa yo actúo la cago la recontra cago y cuando me preguntan a ti te gusta bts